El especializado en la música nacional, con cariño para ustedes, Manuel Eiza. Sentimiento ecuatoriano, para que siempre te acuerdes de mi. Yo sé que la culpa es mía por dejarte sola, recordando bellos tiempos, triste yo me pongo. Yo sé que la culpa es mía por dejarte sola, recordando bellos tiempos, triste yo me pongo. Ha pasado mucho tiempo, no sé nada de ti, de seguro me olvidaste, mi corazón sufre. Ha pasado mucho tiempo, no sé nada de ti, de seguro me olvidaste, mi corazón sufre. Las flores que regalé ya se marchitarán, el anillo que te di a lo conservaste. Las flores que regalé ya se marchitarán, el anillo que te di a lo conservaste. Solo tus bellos recuerdos me dan fortaleza, para seguir con mi vida en esta agonía. Solo tus bellos recuerdos me dan fortaleza, para seguir con mi vida en esta agonía. Con esta canción quiero llegar a los corazones de grandes y chicos, especialmente para todos los enamorados y enamoradas. El Ecuador guida el mundo entero, voy a mis saludos cariñosos, para toda mi gente linda, en las costas y en el oriente, calámpagos y surar. Los amores a montones llegan a mi vida, pero a ninguna de ellas puedo aceptarla. Mi corazón ciegamente te vive amando, con la esperanza de un día que tú regresarás. Mi corazón ciegamente te vive amando, con la esperanza de un día que tú regresarás. Amorcito de mi vida, ¿dónde tú regresarás? Amorcito de mi vida, ¿dónde tú regresarás? Amorcito de mi vida, ¿dónde tú regresarás? Y yo quiero ver a ese rupito más alegre Y cómo bailamos en esa partecita ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! Desde Legendario Studios Maraliza con cariño Sentimiento, maestro José López